Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón de la VIII División del Ejército Nacional, mediante labores de inteligencia humana, lograron la captura en fragancia de alias Oreja, presunto cabecilla explosivista del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima de las disidencias de la FARC. Como parte de la ofensiva contra el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima, el Ejército Nacional, en una operación conjunta con nuestra Fuerza Aérea e Inteligencia Extraordinaria de la Armada Nacional y coordinada con nuestra Policía Nacional, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, logra la captura del más importante explosivista del Grupo Armado Organizado Residual en Arauquita. Allí es capturado el individuo conocido como Orejas. Este sujeto llevaba un explosivo compuesto por seis kilos de explosivo, el cual tenía un elemento sofisticado que permitía ser activado de manera telemando. Pero lo doloroso de esta noticia es una menor de edad, de 15 años, que estaba siendo instrumentalizada por estas disidencias de FARC como ustedes conocen. El comandante de la VIII División del Ejército Nacional, General Jairo Alejandro Fuentes, dijo que una menor de edad estaba siendo entrenada por las disidencias de la FARC. Este Grupo Armado Organizado Residual sigue acudiendo a las mismas prácticas por las que nuestra JEP en el día de hoy tiene respondiendo allá a los principales artífices de este siniestro, de esta siniestra práctica de llevar a nuestros hijos, a nuestros menores de edad a cometer este tipo de delitas. El alto oficial le hizo un llamado a los habitantes del departamento de Arauca para que no permitan que jueguen con la inocencia de los menores de edad. Queridas familias, no permitan que jueguen con la inocencia de nuestros menores de edad, no permitan que con diatriba populista se siga tratando de hacer daño a las instituciones del Estado. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros menores de edad. Esta niña le fueron restablecidos sus derechos, fue entregada al bienestar familiar. No permitamos que sigan jugando con la inocencia de nuestros menores de edad. Alias Orejas, explosivista de las disidencias de la FARC, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Alias Orejas, explosivista de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.